La inseguridad ciudadana en Huacho continúa creciendo. Uno de los hechos que viene siendo practicado por delincuentes es el robo a bodegas, minimarket y robos al paso. Esta última semana el escuadrón de emergencia de la Policía Nacional del Perú, alertados de un robo a una mujer en el sector muy cerca a la Plaza Miguel Grau de Huacho, emprendió la persecución que terminó en un apartamento en el sector de Las Brisas, donde se detuvo a varias personas tras varios disparos al aire que alertó a los vecinos. En el predio se halló una caja fuerte, cascos, un arma y entre otros objetos que vincularían a estos sospechosos con accionar delictivo en esta jurisdicción en la modalidad de raqueteo y posible marcaje. Pero lo que ha causado mayor indignación en toda la provincia de Guaura es que dos de los intervenidos fueron hallados vistiendo el uniforme del cuerpo de serenazgo, hecho que fue contrarrestado luego por un comunicado de la Municipalidad Provincial de Guaura indicando que Jason Salinas Guerrero y Luigi Miguel Milla Ramírez estaban de licencia sin goce de haber y con un proceso administrativo disciplinario. Sí, acá paran robando, señores, de verdad, acá paran robando y yo también he sido víctima de robo. Entonces no es justo que estemos en esta situación. Yo tengo a mi hija, mi hija ha estado sola en mi casa y estos desgraciados han estado en mi casa. ¿Qué podía pasar? ¿O tomar la de rehén? ¿Qué sé yo? Por eso mismo. ¿Qué tienes? ¿Lesponiendo ahí? No es justo, no es justo que pase todo esto. Ojalá, como dice acá mi tía, que esto no sean, mañana que lo liberen y nuevamente vuelvan a hacer sus cachorías. Porque hay una mujer acá que viene a defender a su familiar y es el chorro que siempre nos está robando. Durante la detención también habían féminas quienes cumplirían la acción de ser campana para cometer los hechos delictivos. Nosotros estamos poniendo en práctica ya las órdenes de operaciones que tenemos siempre en curso para luchar frontalmente contra las organizaciones criminales que afectan tanto a nuestros ciudadanos. El día de hoy fuimos alertados a través del 105 que un padre de familia del Colegio Maristas había sido víctima de un raqueteo conocido como robo grabado por sujetos a bordo de una moto livial. Tal es así que el personal se desplazó inmediatamente por el lugar de los hechos logrando divisar una moto pero sola la moto. O sea, para ser plan cerco. Plan cerco, la moto estaba sola pero con el motor caliente, o sea, esa moto había sido. La información, la ingenia que se tenía era de que aparentemente eran personas que vestían el uniforme de serenado aparentemente. Entonces, al intervenir acá y al saber que había una relación con el inmueble que estamos acá al frente, ingresa personal y encuentra también más evidencias en el lugar. El año pasado, en un video difundido en las redes sociales, se observa a Jason Octavio Salinas Guerrero resistiéndose a una intervención por los efectivos de serenazgo a quienes los increpa y le apunta con un arma a uno de ellos. El subgerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Guaura comentó al respecto de la situación de ambos serenos. En primer lugar, en la gestión del alcalde Santiago Yuri Cano Larroza, no permitimos ninguna clase de personas que sean delincuentes que estén al margen de la ley. Desde que he estado a trabajar como subgerente de seguridad ciudadana a todo el personal de terceros que se han contratado, han estado sin antecedentes conforme a la ley lo envían. Pero en el caso de ayer, estas dos personas que han sido intervenidas por la Policía Nacional en un operativo, podemos decir que una de las personas que es Jason Salinas Guerrero, esta persona ha sido separado por un proceso administrativo de seminario el año pasado, pero fue reincorporado por medidas judiciales en noviembre del año pasado. Y él actualmente solicitó su permiso sin goce de haber por 90 días, una licencia, en la cual se le ha otorgado a este efectivo desde el 24 de enero hasta el 21 de abril del presente año. La otra persona ya viene trabajando desde el periodo anterior, él es locador de servicio y él fue separado de Cuerpo de Serenazgo el sábado, el sábado último por medidas disciplinarias. Ya lo que hagan ellos fuera de sus horarios, de sus cosas, no tenemos ninguna competencia fue en la municipalidad. ¿No estaban en el horario de trabajo en ese momento? No, como le digo, ninguno de los dos estaba trabajando en la municipalidad. Ya, uno estaba con licencia sin goce de haber y el otro ya estaba separado desde la semana pasada, el Cuerpo de Serenazgo. ¿Cuál es el informe de policial que tiene en este momento? Bueno, ellos están todavía en investigación. ¿Cuál es la información que tienen ustedes ahorita? Lo que tenemos información es que ellos han sido intervenidos en la casa o en la habitación del señor que alquila el sereno Salinas Guerrero. Ellos han estado ahí dentro de la casa, es lo que han encontrado a las dos personas, que ha habido balas, dinero y algunos celulares y la caja registradora creo que es de algún robo anterior, ¿no? Pero eso es lo que tenemos información, pero hay que esperar todavía las investigaciones que hace la policía, ¿no? Como digo, hay un tema ahí de repente, el filtro, el reclutamiento, el personal, que son casos aislados, no son casos aislados, quiero pensar que sea así, ya lo demás es proceso de investigación, tenemos varias denuncias que de repente están conectadas con estos intervenidos, tenemos una caja registradora que ofrece también sustraída de una tienda. Se confirma que hay una tienda de autoservicios, ¿no? Eso es lo que se maneja, tenemos que descartar, pero hay una caja registradora, dinero también, de supuesto, agraviado el día de hoy, hay un dinero también que se ha encontrado, y todo ello en materia de investigación. Ahora, hacer un llamado si hubieran algunas víctimas de raqueteo el día de hoy, ¿también a esa cárcel de víctimas? Sí, tenemos dos cascos, también una vestimenta que en otros casos hemos visualizado también, aparentemente... La gente le aplaude, coronel, la gente le aplaude, mira, la gente le aplaude. ¿Qué significa para usted, coronel, que la gente lo reconozca, la policía? Nuevamente, nuevamente nos comprometemos, reafirmamos nuestro compromiso de lucha frontal contra la delincuencia, desde el primer momento que hemos tomado el mando de esta división policial, nuestro trabajo está en forma conjunta. Y lo importante es que usted llegue también al lugar de los hechos, ¿no? Sí, estamos ahí, hoy hemos tenido también un taller académico educativo por el gobierno interior con todas las autoridades políticas, vamos a estar todo el día, vengo también de la instalación de dos alarmas vecinales en el sector de Santa María también, y estamos trabajando de forma conjunta, vengo de ahí, del sector de la que está instalando, son las alarmas, estamos trabajando con la comunidad de Sortales, y decirles a nuestra comunidad huachana que estamos entregando todo nuestro personal disponible para que estas fiestas, pues, se minimicen los riesgos que puedan conllevar a ilícitos penales en sus agrarios. De esta manera, el tercer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Guaura, a cargo de la doctora Juana Cornejo Cabilla, dispuso la detención judicial por flagrancia delictiva por el plazo de siete días contra Jason Octavio Salinas Guerrero y Luigi Miguel Milla Ramírez, miembros del serenazgo de la Municipalidad Provincial de Guaura, por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en agravio de dos ciudadanos. Informó desde Guacho, 96.1, exitosa, la voz que integra el Perú.